Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que estamos en la ciudad de Quito Soy un chullita quiteño, la vida me pasa cantando Les cuento que hoy mi mamá estará invitada a un evento muy especial ya que será la inauguración del primer programa de YouTube de una marca muy bonita la cual le ha dado esa confianza a mi mami de estar con ellos y sobre todo trabajar de la mano con ellos así que nos estamos arreglando porque hoy la imagen especial de este evento será la negrita del sabor y para eso le dijeron que lleve un vestido verde, un buen peinado Hola mis amores y acompáñenme a esta bonita experiencia para mí una más y vamos a proyectar todo eso, los conocimientos que tenemos y bueno, junto con mi hijo Y así que yo también ya me voy a listar A conquistar el mundo, una vez más Vamos hijo, a echarle amor a todo lo que hacemos Vamos Y ya estamos en el evento Gracias por ver el video. Bueno, familia, les cuento que ya mami terminó de repasar los guiones y todo eso y pues ya mismo comienza el evento de verdad. Ahorita está todo vacío, pero ya mismo todo esto se llena. ¿Diga mami? Sí. Ingresando a www.receta.com.es. Ok. Este es nuestro excel corporativo, es la persona que está en el primer ofreo en Santa María. Y Jazz nos ayudó con el primer programa, nosotros vamos a tener muchísimos programas más donde también les estaremos invitando a ustedes para que cocinen con nosotros y para que obviamente sean parte de estos platos deliciosos. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra al José y a Jazz para que les cuenten un poquito acerca de cómo fue la experiencia de grabar este programa. Muchas gracias Maka, buenas noches con todos. Hola Jazz. Buenas noches José, buenas noches con todo el público presente. Bellísimo el público, estamos ahorita. Súper chévere, la verdad. Y bueno, pues, a contarles un poco la experiencia, fue algo relativamente nuevo para mí, no había estado frente a cámaras. Sí, sí, te vi nervioso que estabas, ¿no? Además, al lado de una experta, ¿no? Fue un honor, ¿no? Para mí fue un honor cocinar con José. Les cuento, aprendí por ahí unos tips de él. Yo aprendí de él y él aprendió de mí. Por supuesto, vamos a ver hoy día, vamos a probar las tres preparaciones que tenemos en nuestro primer programa de Yami Yami. Y, contándoles un poco ahí, yo le enseñé el postre, ella me enseñó una cazuela, cazuela con manos manadas, que son patas. Eso sí, les digo. ¡Aprodiciaca! ¡Aparón lo hicimos, ¿no? Camarón, pulpo, en esta ocasión van a probar camarón, pulpo y pescado. Afrodiciaca, como decimos nosotros los ayer en Puerto Viejo, los manadas. Esa cazuela la van a desgustar en este momento y van a saber qué es lo que se cocina. Una comida criolla, a la moda, la negrita del sabor. Y eso sí, fue con mi José. Con seco de pollo. Riquísimo, sabroso. Con dos de los reyes de la cocina ecuatoriana de San. Pero José, lo más importante es que yo aprendí muchas cosas de ti, los truquitos. Aquí me enseñaron a hacer una cazuela de Puerto Viejo. Deliciosa. Que quedó espectacular, la verdad. Ese día nos peleamos por esa cazuelita. Sí, quedaron limpios de esos platos. Pero yo aprendí algo muy rico de ti. ¿Cuál? La torta de maduro. La favorita del mundo mundial. Qué delicia, qué delicia. Yo me quedé así. Y lo aprendí, lo aprendí porque lo estoy practicando. Eso es lo chévere. Ustedes también van a poder aprender de ciertos platos que vamos a ir preparando en el programa de Yami Yami. Y también yo aprendí mucho de ti. Por ejemplo, es un tema de intercambiar conocimientos. Así es. Es un tema de compartir. Y como decimos en el trainer, es el momento en el que nosotros nos acercamos a los consumidores y podemos brindar nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo recibir conocimiento. Y también una cosa, pues también los consumidores piden economía y ustedes le están dando. Hacemos una tortita madura que no se gasta mucho y nos queda muy rica. Y obviamente todos los ingredientes hechos, obviamente las mejores recetas son hechas con los mejores ingredientes. Y eso con la característica de Nestlé, que son ingredientes de alta calidad. ¡Presentan Nestlé!